El peligro. Domina de principio a fin la gran final del Maturity Clásico en honor a Raúl López y a El Golden. No pudo ser mejor. Talento arriba y abajo en los cinco finalistas. Una sincera felicitación a todos. A José Ángel Ambrosio por clasificar a Cuato a la gran final. Espero que se encuentre bien. A Rodrigo Solano Vallejo. A Daniel Yair Baez. A Gabriel Hurtado. Y por supuesto a Don Manuel Gutiérrez. El Caritas. Honor a quien honor merece. El sol no se tapa con un dedo. Y hoy hay un nuevo campeón. Este es el peligro de cuadra la estrella. La Roja. Muchas felicidades. Todo el material de este video es de su transmisión y de su propiedad.